Es una idea de Emiliano Piedra, que un día vino a casa y me dijo, quiero hacer una cosa contigo. Yo lo conocí hace tiempo, y me propuso como tres temas distintos, y una de ellas era la Boda de Sangre, con Antonio Gades. Y yo Antonio ya lo conocía de antes, me parecía siempre un bailarín, bailaor extraordinario, pero con muchas dudas. Le dije, bueno, no sé, tengo muchas dudas. Entre otras cosas porque yo siempre tenía esa idea un poco del tópico lorquiano. ¿Sabes? Lorca de paredes blancas, agitaros renegridos ahí, atravesando todo con, no sé, con una crispación encima y tal. Y había rechazado ya con la anterioridad el hacer Boda de Sangre, una propuesta de un americano, como película, precisamente por eso, ante el temor de hacer una españolada, pero en el sentido total de la palabra. Y le dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Y me dijo, vamos a ver un ensayo en la escuela que hay, bueno, en la Escuela Nacional de Danza, en Atocha. Y allí fuimos. Y lo que puedo decir es que me deslumbró la puesta en la escena de Antonio, ¿verdad? Era como una especie de ensayo general, ¿verdad? En una gran sala con espejos para bailar, con las barras de baile, todos los elementos que hay en la Escuela de Baile, ¿no? Y me pareció fantástico. Sí. Una y dos. ¡Arriba! ¡Ven! Entonces dije, bueno, le dije a Emiliano, pues mira, sí, me gusta mucho, vamos a hacerlo. Y, bueno, tuvo toda una historia, porque la, claro, Boda de Sangre duraba, no llegaba a media hora, ¿no? Entonces Emiliano me dijo, por favor, mira, a ver si podemos llegar a la hora, porque con media hora que hacemos... Entonces yo, yo, a mí se me ocurrió la, eso que la primera parte de Boda de Sangre, que es una especie de documental, de documento, ¿no? Que es un poco la llegada a un espacio escénico donde se van a maquillar, con todos los elencos, digamos, todo el grupo de Antonio Gades. Tiene una especie de pequeño reportaje y también una entrevista con Antonio, ¿no? Bueno, yo llego a bailar prácticamente por, yo siempre lo digo, es verdad, por hambre, porque yo lo que quería era estudiar, pero no había manera y entonces tuve que empezar a trabajar cuando tenía 11 años. Y, bueno, y eso ya alargaba un poco a casi hasta la hora. Entonces me dijo Emiliano, por favor, haz lo posible para que pase de la hora y diez, porque si dura una hora y diez, entonces ya es un largometraje. Entonces yo le dije, bueno, pues vamos a ver. Y durante ya, durante el rodaje ya, pues lo alargamos un poquito, ¿verdad? Hicimos los ensayos, ¿verdad? El calentamiento de los artistas y todo eso. Pero, en fin, eso es anécdota. O sea, lo más interesante fue mi reencuentro, mi encuentro con Antonio Gades, ¿no? Navajas. A ver, a ver. A ver, otra. Como era un documental, realmente, de alguna manera, es una reconstrucción, ¿verdad?, de cómo se prepara. Todo un poco artificioso, porque a mí me interesa mucho el hacer este tipo de cine, que parece documental, pero no lo es. Entonces, yo siempre pienso que en el documental hay un artificio, ¿verdad?, o siempre hay una manipulación, lo sabemos todos, ¿no? O sea, siempre se manipulan en el sentido de que se escogen los planos que tú quieres. O sea, que nunca es un documento en estado puro, eso es verdad. En este caso, menos todavía, porque es una reconstrucción, ¿verdad?, de algo que yo vi, que a mí me impresionó, y que podría haber formado parte de una película, incluso, ¿no? Como una especie de reconstrucción de una persona que soy yo, que estoy viendo algo que me fascina, ¿verdad?, y digo, ¿cómo puedo yo llevar esto al cine? Entonces, esa era un poco la idea. Hasta el punto de que, incluso las medidas musicales, en algunos momentos, ¿verdad?, de la obra, están modificadas para adaptarlas al cine. Para mí fue muy importante el ver las posibilidades que tenía el que la cámara participara, de alguna manera, también, en la coreografía. No se le quedara solamente como una cámara estática o simplemente decir, bueno, ahora es plano medio, plano corto, sino intervenir, ¿verdad?, en esa coreografía, en los movimientos, ¿verdad?, lo cual modificaba sustancialmente el origen mismo de la obra, que era una obra de teatro, ¿no? Antonio Gattles y yo aprendimos muchísimo para los futuros proyectos que hicimos, ¿no? En la medida de que, por ejemplo, cuando tú ves un espectáculo teatral, claro, el punto de vista que tienes es único, ¿verdad?, y estás ahí anclado en tu sillón, en tu butaca, y ves el espectáculo desde un punto de vista. Claro, la ventaja enorme del cine es que puedes saltar por encima de eso, pero también es un inconveniente, porque cuando la obra está montada para un escenario único, a veces hay acciones dobles o triples que suceden en el mismo escenario y tú tienes que elegir con la cámara. Cuando hay una música, es complicadísimo porque la música unifica todo, ¿no?, entonces tienes que empezar a manejar la música, a doblarla, a triplicarla, a cambiarla, o sea que es muy interesante, para mí fue una experiencia inolvidable porque es mi primer musical realmente. Yo es que no recuerdo ningún rodaje mío que sea complicado, lo digo, a mí me da no sé qué decirlo, porque como yo además soy una persona que disfruto mucho en el rodaje y no sufro demasiado, sino que me dejo llevar mucho por mis instintos, ¿verdad?, y como yo sé que a mí el problema de mover la cámara y todo eso no me preocupa porque, no sé por qué, nunca me ha preocupado mucho, ¿no?, considero que es algo que ya tengo resumido y me preocupa mucho más cómo cuento la historia, ¿verdad?, cómo los actores, ¿verdad?, tienen que manejarse, cómo los bailarines en este caso tienen que representar esos papeles que no son actores, aunque está muy cerca de serlo, pero yo recuerdo un rodaje como muy amable, muy cómodo, no sé, sin ningún problema, ya te digo, sobre todo para mí fue el gran descubrimiento de Antonio Gader, de su compañía, de Cristina Hoyos, ¿verdad?, de los cantaores, en fin, de todo el grupo que tenía Antonio, que era un grupo fantástico, de un valor artístico inmenso, ¿no?, Miraba, 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 miraba la rea, el agua pasaba, ahí lo que hay es un desarrollo un poco de lo que puede ser la violencia, ¿verdad?, el enfrentamiento entre dos familias, es un tema tan socorrido, ¿verdad?, que se ha repetido tantas veces, ¿no?, que está ya en Romeo y Julieta, ¿verdad?, en los tarantos que hizo Rovina Veleta, o sea, es una historia de siempre, ¿no?, es de todas familias, ¿verdad?, que por razones sentimentales casi siempre, dos novios, o un hombre con una mujer, o una mujer con un hombre, ¿verdad?, son dos familias que se enfrentan, y bueno, yo siempre pienso que, que extrapolando siempre esta, esta idea más allá, más allá, un poco más allá, pues, esos odios que se acumulan, ¿verdad?, esas violencias que se acumulan, pues, el nacimiento, a veces, de cosas mucho más amplias y terribles, como puede ser, incluso, una guerra civil, ¿no?, que se podría extrapolar, pero, bueno, no me gustaría que se hiciera un paralelismo exacto entre eso, ¿verdad?, chuckle, ah! Me queda sobre todo el recuerdo de haber trabajado con Antonio y con Emiliano Piedra, con lo cual tuve una amistad muy grande, hicimos muchas cosas juntos. Para mí fue el descubrimiento de Antonio, que fue luego progresivamente también a través de otros trabajos. Yo creo sinceramente que Antonio Gades es uno de los grandes bailarines que ha habido en el mundo, de un nivel excepcional y que ahora me parece que se empieza a reconocer un poco eso. Se ha tardado muchísimo en reconocerlo y creo que es un talento no solamente como bailarín, sino como coreógrafo, como iluminador. Cuando hemos hecho las cosas de teatro también juntos, hemos hecho Carmen también en teatro. Y me quedan las sensaciones de haber hecho mi primer musical. Cinta negra, pelo negro, como en aquella morena, Es con Asia de Inselo, dejó sin sangre mi ruena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!